Tengo conocimiento sobre el pago que salió en las noticias. Tomé conocimiento a través de las noticias, mediante los periódicos y por televisión. Así fue la respuesta de Lina Boluarte a la interrogatoria que fue sometida por el Ministerio Público el 26 de marzo pasado, en calidad de testigo. La razón por la cual Fiscalía la citó fue por el caso de pagos indebidos por 41 millones de soles a la empresa Ionia Technology Corporation por parte de Salud. Las indicaciones incluyen a Grika Sayac, quien trabajó para Dina en su despacho presidencial. También están metidos en el embrollo el ex ministro de Trabajo Luis Adrián Zen y el expresidente ejecutivo de Salud Arturo Orellana. Adicional a ello, una pregunta clave se desprende de esto. ¿Y el hermano de la presidenta? Vengo con las manos limpias y así voy a gobernar. Y estoy con mis manos limpias, porque corrupta no soy. Lina no sabe nada de los pagos irregulares, al menos eso le dijo a la Fiscalía. Sobre aquel desembolso a la empresa Ionia Boluarte simplemente se lavó las manos. El ministro de Trabajo me indicó que era un pago regular, y el presidente de Salud indicó que era un laudo arbitral que no se puede apelar. Y como sentencia consentida, tuvieron que pagar. Sin embargo, yo quise que el equipo técnico de salud me indicara por qué entonces salía en las noticias que hay algo irregular. Más allá de lo que niegue, Lina Boluarte, Luis Adrián Zen, Arturo Orellana o Gris Casayac, el pago de los 41 millones de soles de forma irregular ya se realizó. Hay responsables que deberán pagar porque probablemente hubo dinero de por medio que tuvo que llegar a algunas manos. ¿Será acaso que el ex ministro de Trabajo recibió una tajada de semejante torta? ¿O quizás Arturo Orellana aprovechando que tenía el más alto cargo en salud? ¿Será que la secretaria de Palacio está metida en el embloyo con conocimiento de Lina Boluarte? ¿O por qué no decirlo, hay otro Boluarte detrás de todo? No ha existido ningún acto de dirección o de gestión, ni mucho menos llamadas o gestión de intereses. Nicanor es el hermano mayor de la presidenta y es considerado por mucha gente que rodea a Lina como la estratega en la sombra al punto de que habría tenido nexos con aportantes durante la campaña. Incluso se supo que se intentó crear un partido político apoyado con prefectos nombrados durante el gobierno de Pedro Castillo. ¿Tendrá Nicanor Boluarte alguna participación que hasta ahora no se ha conocido en el pago irregular a Ayonia? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá.